Y al inicio queremos pues compartir con ustedes la alegría que sentimos cuando día a día crecemos como empresa y también este programa, verdad, gracias a nuestra gente de Industrias Macier por confiar en la familia Jerez para anunciar sus productos. Y es que cada mes vamos a ir hablando de cada producto que tiene Industrias Macier y las propiedades que posee cada producto que vamos a promocionar aquí. Así que estén muy al pendiente porque usted le va a dar mucho más deseo de usar los productos de Industrias Macier que es parte de la familia dominicana. Así que muchas gracias a Mariel Quesada y toda la parte gerencial de Industrias Macier. Y es que aquí estamos para ustedes. Un momento muy agradable se vivió durante este fin de semana, durante estos días y es que el diputado Carlos Alberto llevó alegría a las madres de esta provincia espallada entregándoles además un regalo a todas las madres que se dieron cita a estos encuentros. Como cada año, Carlos Alberto, el diputado, lleva alegría a todas las madres en su día. Ahí estamos viendo la entrada de nuestro diputado Carlos Alberto. Esta tarde Carlos Alberto ha querido agazajar a cientos y cientos de madres que han sido contra del centro de la ciudad. De tal manera, he atraído para ustedes una cantidad de enormes regalos. Aquí hay heredas, aquí hay estufas, aquí hay lavadoras. Alrededor de 15 actividades, cada distrito municipal, cada municipio de la provincia espallada ha sido visitada por nuestra presencia y le hemos llevado alegría, algarabía, refrigerios y muchos regalos a nuestras manos. Pasen a bien, ya cada una tiene su regalo. Solamente vamos a arriscar los grandes para que se los lleven. ¡Un agujo a todos los días! ¡Un agujo a todos los días! Pues pueden agazajar a madres de nuestra provincia que se lo merecen y son mujeres trabajadoras, pero de escasos recursos. Pues esa alegría se hace sentir y también el agradecimiento por parte de las madres. Así que enhorabuena y muchas felicidades. En nuestras redes nosotros compartimos un reportaje con motivo al Día de las Madres, muy bonito, en voz de mi padre, en paz descanse, Orlando Jerez y Orly Manuel Jerez. Así que si quieren verlo pueden entrar a nuestras redes sociales, arroba entre Jerez. Estamos a través de Facebook, específicamente en nuestra red social, en Interjerez, así nos pueden encontrar. Y también estamos a través de NJ Productora en Facebook. Muchas gracias al equipo de NJ Productora por hacer esta transmisión. Estamos en Moca Visión Canal 48. Seguimos con más. Entre Jerez en familia.